. Canal Aeter informa. Mexicano patenta sistema para transformar agua de mar en agua potable. Después de 6 años de trabajo, Jorge Antonio Lechuga Andrade, originario de Mérida, Yucatán, ha logrado patentar su proyecto para desalinizar agua de mar y convertirla en agua potable. Después de cumplir las pruebas, verificaciones y comparaciones con sistemas similares. El diseño de lechuga además de cumplir con los criterios de originalidad, es innovador y sustentable. El sistema utiliza la técnica de osmosis inversa centrífuga con vórtices DIN para desalinizar el agua de mar y hacerla potable, lo que hace que el proceso sea de bajo costo, además de ayudar a ahorrar electricidad y tener un bajo impacto en el medio ambiente. De la misma manera, los costos de producción son mucho menores ya que el mismo sistema permite una limpieza sistemática de las membranas, una acción que en otros sistemas debe realizarse manualmente. Además, una vez que finaliza el proceso de desalinización, el agua sobrante se devuelve al mar, para evitar el impacto en la flora y fauna marina. En resumen el sistema del inventor mexicano ofrece muchas ventajas en comparación con otros, por lo que en 2015 fue galardonado con el Premio Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. La patente es US20140021134A1 y consiste en un filtro para la desalinización del agua por medio de osmosis inversa del tipo centrífugo, que involucra la generación de vórtices de DIN. Resumen Esta invención se refiere a un método para la desalinización de agua de mar y un diseño y construcción de un filtro centrífugo para la desalinización de agua. El proceso utiliza el filtro desarrollado en base a la tecnología de osmosis inversa como un componente fundamental que utiliza módulos de membrana de fibra hueca dispuestos en forma espiral alrededor de un tubo de soporte central y distribuidos en anillos concéntricos alrededor de la periferia de la sección giratoria para favorecer la formación de vórtices DIN. En donde la membrana está construida con una estructura de una poliamida aromática como primera capa, seguida por una capa de poliéster sulfona y una capa de soporte de poliéster, aplicando el material Kevlar 49 en las posiciones 1 y 4 sobre la estructura de la cadena aromática para aumentar la estructura y la resistencia de la membrana. Gracias por tus comentarios. No olvides suscribirte. Dale like y. Comparte. Comparte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.